¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo está el vídeo de hoy? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, ya estamos aquí en Sniper Elite. Otra vez, en el capítulo anterior nos lo dejamos. Si se preguntan, sí, lo estoy grabando de corrido. Lo estoy grabando todo de corrido porque no me gusta, no me gustó como lo grabé el anterior, que fue que estuve espaciándolo por varios tiempos y lo jugaba y luego tenía que estombrarme y hacía cosas que no me gustaban. Así que ahora supongo que tenemos que ir por la torre de radio. Ya está ahí. Y pues ya tenemos la torre de radio, matando al operador. Sería ir al cementerio y del cementerio ir a buscar a Sofía de Roco. Y se acabaría la misión. No creo que dure muchos capítulos, supongo que en este voy a ir a acabar por la torre de video. En el siguiente cementerio, el siguiente es Sofía de Roco. Y ya, hasta ya acabó, también cuatro episodios. Y luego seguiría el próximo capítulo, que es la etapa 3. Que es una misión que está un poco más entretenida que esta, la verdad. Tenemos a este, que espero que venga, así que vamos por una cámara rápida. Ok chicos, honestamente ya estoy harto de que, de que tarden años, años en llegar. Han pasado tres minutos y los estaban mirando por tres minutos. Así que tendré que, lo siento, pero voy a tener que usar la tecla espacio. ¿Por qué? Porque es Sniper Elite. Y si no es un Sniper, ¿cuál es el chiste de Sniper Elite? Se aproximan las rebajas de Steam, así que voy a dejar el link del juego en la descripción. Porque antes no los he estado dejando. Así que dejaré el link del juego en la descripción de donde yo lo compré en su tiempo. Así que bueno, aprovechando ya que esto es Sniper Elite y ese está solito por ahí. Uno fuera. Y ahora, nos queda el de aquí. ¿Qué está pasando? Estas rocas. Y está todo distraído. Y si no volteas, y sigue así, sigue así. No voltees, no voltees, no voltees. No quiero matarte. No, no, no fue con pistolita, como estaba matando los últimos, que honestamente fue una vergüenza. Como los estupe, matándote a eso, una granada, pero muere. Y abajo no hay nadie, qué bueno. Aquí era la estación de radio. No está tan lejos la estación de radio. Ok, tenemos alguien aquí. Y no va a ser fácil de matar porque está acompañado de alguien más por una cosa. Lo traemos con una piedrita. Pues no vino porque está muy lejos. Claro. Entró por los arbustos, así que este sí vamos a tener que esperarlo. Sí, porque no creo que se pueda matar desde ahí. Sin embargo, de los arbustos, ese no se mueve. El único que se mueve es ese. Y este es el veterano de Grecia. No sé qué estuvo haciendo Grecia. Pero no puedo llamar la atención de ambos si me pueden ver. Porque si mato a uno desde aquí, desde los arbustos, si otro se da cuenta desde que su compañero desapareció misteriosamente en los arbustos, me va a iniciar a balacear y me van a descubrir otra vez y me van a masacrar. Así que hay que esperar a que este venga. Ahora sí. No puede, que milagrosamente pueda alinear sus cabezas, que no parece ser el caso. Y pues ya viene hacia aquí. ¿O no? Pero desde aquí darle la cabeza no va a estar nada sencillo. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es aquí? Te paso a ti también. Ok. Ambos han caído. ¿Quién es el que casi me vio? Ni idea, pero ahí hay... soldados. Ok, yo soy un oficial. No soy un oficial de radio, ¿verdad? No. Solo es un oficial común y corriente. ¿Qué está dentro de una casa? Y si está dentro de una casa es un objetivo fácil, fácil, fácil. Ok. Ostras, que esto está infestado. Ahí hay uno. Ahí hay otro, pero no se ve. Tenemos uno ahí. Y tenemos más arriba. Dios santo. Porque eso la que sale está ahí. El de ahí no hay. No, ese de ahí no hay. Ok. 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 No le puedo dar, no le puedo dar. Ni idea como voy a puse por ahí. Hay unos que me ven de reojo, pero hasta ahí. Ese que ya me ha visto varias veces. Voy a rodearlos. Así que ahí está. Así que el operador de radio se oculta ahí. Y ya. Acuyen. Ya. Gracias. Ni idea quién me vio, honestamente. Aprovechando que el oficial está allá dentro de su cabañita. Aprovechando que ese también está aquí adentro de su cabañita, alto, no, el oficial ya salió, así que lo voy a esperar aquí mismo, no, el oficial ya entró la cabañita, así que, ok. Creo que ahí ya me vio, bueno, casi me vio todos los tres de ahí. Alto, caída. Mira, estoy teniendo una mejor visión. Se supone que yo no voy a escuchar el ruido este, a lo mejor voy a investigar, pero está ahí. Si voy a investigar, mejor que mejor. Y no debió haber hecho eso. Vaya, vaya, vaya. Vaya, mira, copyright de gratis con los carros. Viva México. ¿Quién será el valiente que venga a repararlo? Nadie, bueno, pues, cámarla rápida. Y, ok, se acerca alguien, ¿eh? Hay un valiente que no puedo matar, porque obviamente... Si lo mato, me descubre. Así que me voy a ocultar en la cabañita. Ok, creo que la acabo de regar. Pésimo, pésimo, pésimo. Van a entrar a investigar a la cabaña y me van a hacer añicos. Uno, dos, tres, cuatro. No, amigo, no. Aquí no salgo vivo. Sí, ahí vienen a investigar. Y este va a entrar a la cabaña. Si entra solo, si entra solo, dime que entra solo, dime que entra solo. Dime que entra solo. Genial, se van a ponerme a balancearme como locos. No. No. No, no, no. No, el operador de radio no. Bueno, al menos el de la radio cayó. Así que ya es uno menos. Es una preocupación menos, pero estoy rodeado. ¡Fua! Esto se salió de las manos. No, no te muevas. Gracias. Gracias. Alguien me disparó hoy, no sé quién. No sé cuántos más me faltan y cuántos más están alertados, todos los de aquí atrás están alertados. Así que yo creo que es hora de irme. Alguien me está viendo y no sé quién. Así que corro. Ok, estarán alertados por bastante rato, así que yo creo que es hora de ir aniquilándolos uno por uno. No puedo creer que me detectara. La verdad es que sí, estuve muy joven, debía haber oído de la cabaña. Y uno menos. Y aquí viene uno. Tenemos muchos otros ahí al fondo. Pero con esta cosa de aquí me pago. Ni idea, no tengo rayos láser. Te digo que va a ser hora de ir subiendo. No. 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 No, no. 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 No me las puedo creer. Buena eh Casi muero Me pusieron bastante Alerta Uno que va a morir Bueno pero yo creo que va a ser hora de ir regresando Porque tenemos que ir a un cementerio A ver que bonito me queda El cementerio, que es ir por aquí Y localizar el cuartel Bueno yo creo que vamos a localizar el cuartel La base debería estar por aquí cerca Bueno pero esta será para el siguiente capítulo chicos Así que nos vemos en el siguiente episodio Adiós 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 Adiós